Les presentamos a Jonathan, tiene 18 años, es de Barrio Comercial y su talento es bailar reggaetón. Y si empezas, soy buena. ¡Ah! Y no, no te senté a olvidar, el pelo te soltaré, con mi sueño con tu cuerpo, tú me te pasmaré. Y no, no te senté a olvidar, el pelo te soltaré, con mi sueño con tu cuerpo, tú me te pasmaré. Y no, no te sentás niña, con mi sueño con tu cuerpo, tú me quedas. Y no, no te sentás niña, con mi sueño con tu cuerpo, tú me heftas. Y no, no te senté a olvidar, el pelo te soltaré, con mi sueño con tu cuerpo, tú me dé des ‒Mable, tre Moment, si te sentás sin tiñou el pelo te soltaré. Y no, no te senté a olvidar, el pelo te soltaré. ¡Gracias! 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 Si querés que Jonathan siga en el certamen, envías aves, espacio B, al 1515.